Me habló una chica para que le hiciera el retrato de su perrito Schnauzer, pero con algo muy especial. Quería el fondo de color plateado, así que le dije que podíamos hacerlo con hoja color plata. Primero hice todo el fondo de lo que era el perrito y después empecé a ponerle este pegamento en todo el borde para ir acomodando la hoja de color plata. Después de poner todo el pegamento dejé que pasaran como 10 minutos y empecé a poner la hojita. Después esperé como 5 minutitos y con una brocha lo suficientemente grande empecé a pasarla de esta manera para quitar todo el excedente. Verlo resulta bastante satisfactorio y no se imaginan lo satisfactorio que es hacer esto. Igual siempre con mucho cuidado voy quitando todo el excedente y luego seguí pintando el perrito. Ahora sí con más detalles. Bueno, y hay una parte que en realidad no les mostré, pero al final cuando terminé el cuadro la chica me pidió que le pusiera destellos con color bronce y color dorado. Eso no lo grabé, se los debo. Mi firmita en una esquina y así me quedó este retrato. Me copo mucho el fondo plateado. Bye!